Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue Yo sé resignar a mí A no volverte a ver Ya lo ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te he dado mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tuya obsesión Y tormento Nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarle A mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir un error Pero es imposible Pero es imposible lograr Que tienta el corazón Y yo no sé Y yo no sé olvidar Tus besos de mi piel Tus besos de mi piel Eres tuya obsesión Y tormento Y nada puedo hacer Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Por verte otra vez No sé olvidar Salud Salud started Gracias.